Hola a todos. Yo soy Carolina y en este episodio quiero hablarte de la visión de Neville Gardard sobre Dios y la Biblia. Como una de las figuras más influyentes en el nuevo pensamiento, Neville Gardard ha dejado un legado impresionante de enseñanza sobre la ley de atracción, la imaginación y la manifestación. Hoy exploraremos sus ideas sobre Dios, la Biblia y cómo estos conceptos se relacionan con nuestras vidas. Ahí recuerda que si me estás escuchando desde YouTube, me encantará leer tus comentarios y opiniones sobre este apasionante y carismático autor. Este video será el primero de una nueva lista de reproducción en la que estaré compartiendo con vosotros algunos de mis textos favoritos de este gran autor. Pero antes de hacerlo, he considerado de gran importancia explicar la especial visión de Neville sobre Dios y la Biblia y cuáles fueron sus principales influencias. Tú, que estás escuchándome ahora mismo, si estás escuchando este tipo de contenido, seguramente ya estás libre de estigmas y prejuicios sobre Dios y la Biblia. Estoy segura de ello, pero seguro que no nos hace ningún mal repasar lo que te voy a contar a continuación antes de profundizar en las enseñanzas de Neville. Tanto la Biblia como el nombre de Dios han sido utilizados a lo largo de la historia de formas, bueno, para no meternos en temáticas demasiado intensas y desagradables. Digamos que el ser humano no ha empleado el nombre de Dios de la manera más correcta, constructiva y positiva. Para poder comprender a Neville, ¿qué os parece si por un momento viajamos al pasado? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado entender y explicar la naturaleza de lo divino y la relación entre Dios, la creación y el hombre. En este pequeño recorrido y antes de hablar de la especial visión de Neville, exploraremos cómo las ideas sobre Dios y la Biblia han evolucionado en la antigüedad y cómo estas visiones han influido en la comprensión espiritual y religiosa de la humanidad. La Biblia es una colección de textos sagrados que abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene relatos y enseñanzas de la tradición judía, mientras que el Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo y la formación de la iglesia cristiana primitiva. En la antigüedad, la visión de Dios y la interpretación de la Biblia se basaba en gran medida en una comprensión exageradamente literal y teológica de los textos. Dios era visto como un ser supremo, creador del universo y gobernante de todas las cosas. Se creía que Dios intervenía directamente en los asuntos humanos y que la obediencia a sus leyes y mandamientos era fundamental para recibir sus bendiciones y evitar su ira. El Antiguo Testamento presenta a Dios como un ser todopoderoso y, a menudo, celoso, que exige lealtad y adoración exclusiva de su pueblo. Esta visión de Dios se refleja en los diez mandamientos y en la relación entre Dios y los patriarcas bíblicos como Abraham, Moisés y David. Con la llegada de Jesucristo y la formación del cristianismo, la visión de Dios en la Biblia comenzó a evolucionar. En el Nuevo Testamento, Dios es retratado como un ser amoroso y misericordioso, que desea la salvación y la redención de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Jesús enseñó a sus seguidores a amar a Dios y al prójimo y enfatizó la importancia de la fe, la esperanza y el amor en la vida espiritual. Sin embargo, incluso en la antigüedad existían corrientes de pensamiento que buscaban interpretar la Biblia y la naturaleza de Dios de manera más simbólica y alegórica. Filósofos y teólogos como Filón de Alejandría y Orígenes de Alejandría, entre otros, exploraron la posibilidad de que los relatos bíblicos contuvieran verdades espirituales y metafóricas más allá de su significado literal. A medida que el cristianismo se expandía y evolucionaba, también lo hacían las visiones de Dios y la Biblia. Los padres de la Iglesia y los teólogos posteriores, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, se esforzaron por reconciliar las enseñanzas bíblicas con la filosofía y la razón, dando lugar a diversas interpretaciones teológicas y espirituales. Si este es un tema que te apasiona, te recomiendo especialmente profundizar en las interpretaciones cabalísticas sobre Dios y la Biblia. Estas son realmente lecturas mucho más intensas y menos prácticas que las de Neville, pero te aseguro que si tu conciencia está abierta a estas enseñanzas, literalmente pueden derrumbar todos tus antiguos prejuicios e ideas sobre ese Dios severo y estricto, que nos castiga o nos bendice arbitrariamente según sus opiniones de lo correcto y lo incorrecto. La antigua visión de Dios y la Biblia también fue influenciada por las culturas y religiones circundantes. Por ejemplo, el pensamiento griego y romano, así como las creencias egipcias y mesopotámicas, dejaron su huella en la forma en que la gente de la antigüedad entendía lo divino y su relación con la humanidad. A lo largo de la historia, la visión de Dios y la Biblia ha seguido evolucionando y adaptándose a las necesidades y comprensiones cambiantes de la humanidad. Hoy en día, existen numerosas corrientes de pensamiento y creencias espirituales que ofrecen una amplia gama de interpretaciones sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y el significado de los textos sagrados. Al explorar la antigua visión de Dios y la Biblia, podemos apreciar la riqueza y diversidad de las creencias humanas y, al mismo tiempo, reconocer la búsqueda constante de la humanidad por comprender lo divino y encontrar significado y propósito en nuestras vidas. Y después de este breve recorrido por la historia, que espero que te haya servido para eliminar antiguos prejuicios, ahora sí, hablemos de Neville. Neville fue profundamente influenciado por varios pensadores, escritores y maestros espirituales a lo largo de su vida. Hoy vamos a explorar también algunos de los personajes que dejaron una huella en sus enseñanzas y cómo sus ideas se reflejan en el trabajo de Neville. Abdullah era un místico etíope y fue una de las mayores influencias en la vida de Neville Gadard, pues el propio Neville lo consideraba su mentor espiritual. Neville conoció a Abdullah en la ciudad de Nueva York en la década de 1930 y fue el quien introdujo a Neville en las interpretaciones místicas y esotéricas de la Biblia. Abdullah enseñó a Neville la importancia de la imaginación y la conciencia en la manifestación y ayudó a moldear su comprensión de la conexión entre lo divino y la mente humana. William Blake Neville era un gran admirador del poeta y pintor inglés William Blake. Blake, conocido por su simbolismo místico y sus visiones esotéricas, influyó en la perspectiva de Neville sobre la espiritualidad y la interpretación simbólica de la Biblia. Las ideas de Blake sobre la imaginación como un poder divino y creativo resonaron profundamente con Neville y se convirtieron en una parte fundamental de sus enseñanzas. Thomas Troward, otro pensador influyente en la vida de Neville Gadar fue el juez y escritor británico Thomas Troward, uno de los fundadores del movimiento del nuevo pensamiento. Troward fue pionero en la idea de que la mente humana tiene un poder creativo inherente y que podemos utilizar este poder para manifestar nuestras realidades. Sus conceptos sobre la ley de atracción y el poder de la mente tuvieron un impacto duradero en las ideas de Neville. Charles Fillmore, el cofundador del movimiento UNATI. Charles Fillmore, también tuvo gran influencia en las enseñanzas de Neville. Fillmore abogó por la interpretación metafórica de la Biblia y promovió la idea de que la humanidad tiene un potencial divino latente que puede ser despertado a través de la comprensión espiritual y la práctica. La visión de Fillmore sobre la divinidad interior y el poder de la mente para transformar nuestras vidas se refleja en el enfoque de Neville sobre la manifestación y la conciencia. Emmett Fox, Neville también fue influenciado por Emmett Fox, un líder del movimiento del nuevo pensamiento y autor de obras como El sermón de la montaña y El poder de la mente constructiva. Las ideas de Fox sobre la importancia de mantener pensamientos positivos, la conexión entre la mente y la realidad y la interpretación metafísica de las enseñanzas bíblicas ayudaron a dar forma a la filosofía de Neville. Estos son sólo algunos ejemplos de las personas que influyeron en los conocimientos de Neville. A lo largo de su vida, Neville estuvo expuesto a una amplia variedad de ideas y perspectivas espirituales, lo que contribuyó a su enfoque único en la ley de atracción, la imaginación y la interpretación simbólica de la Biblia. A medida que profundizamos en las enseñanzas de Neville, podemos ver cómo estos influenciadores dejaron su marca en su trabajo y cómo sus ideas continúan inspirando a innumerables personas en su búsqueda espiritual y personal. Ahora hablemos de Neville. Neville Gadar creía firmemente que la Biblia no es un libro histórico, sino un libro de psicología simbólica. En lugar de tomar las historias bíblicas literalmente, él las interpretaba como metáforas de la mente humana y sus procesos de pensamiento. Neville decía, la Biblia no tiene ningún otro propósito que describir la naturaleza de la conciencia humana. Y precisamente, ¿es a través de la conciencia que podemos descubrir nuestra verdadera relación con Dios? Según Gadar, Dios no es un ser separado de nosotros, sino que reside en cada uno de nosotros. Para ilustrar esta idea, recordemos una de sus citas más famosas, Dios y la imaginación humana son una misma cosa. Neville enseñaba que cada uno de nosotros somos expresiones individuales de Dios y que nuestra imaginación es el poder creativo divino que nos permite manifestar nuestra realidad. Neville afirmaba que la verdadera identidad de Dios es la conciencia humana. Para él, el término Dios es sinónimo de yo soy, que refleja nuestra naturaleza divina y eterna. Como dijo Jesús en la Biblia, antes de que Abraham fuese, yo soy, Juan 8 y 58. De acuerdo con Neville, cada vez que decimos yo soy, estamos afirmando nuestra divinidad y reconociendo el poder que reside en nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? La respuesta está en el poder de la imaginación. Neville nos enseña a utilizar nuestra imaginación de manera consciente y deliberada, imaginando y sintiendo que nuestros deseos ya se han cumplido. Así como un hombre piensa en su corazón, así es el Proverbios 23, 7. Al hacer esto, nos alineamos con nuestra verdadera naturaleza divina y nos convertimos en co-creadores de nuestra realidad. Neville también enfatizaba la importancia de la fe en este proceso. No se trata de una fe ciega en algo externo, sino de una fe en nuestro poder interior y en nuestra conexión con Dios. Como dijo el Nightingale, la fe es creer en cosas cuando el sentido común nos dice que no lo hagamos. Al practicar la fe y emplear nuestra imaginación, nos volvemos conscientes de nuestra conexión con lo divino y comenzamos a manifestar nuestras metas, sueños y deseos. La ley de atracción es simplemente una expresión de esta conexión divina y nuestro poder creativo inherente. Para profundizar en la comprensión de la visión de Neville Gadar sobre Dios y la Biblia, te invito a leer sus libros y escuchar sus conferencias. Entre sus obras más destacadas se encuentran La ley y La promesa, El poder de la conciencia y Sentir es el secreto. Estudiar estas enseñanzas te permitirá experimentar una transformación personal y espiritual a medida que abrazas tu verdadera naturaleza divina y tu poder ilimitado como co-creador de tu realidad. En futuros episodios, seguiremos explorando las enseñanzas de otros grandes autores y pensadores en el ámbito de la metafísica, la espiritualidad y el nuevo pensamiento. Juntos, descubriremos cómo aplicar sus conocimientos en nuestras vidas cotidianas para alcanzar nuestros objetivos y vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. Mientras tanto, te animo a reflexionar sobre las enseñanzas de Neville y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. Pregúntate a ti mismo, ¿de qué manera puedo utilizar mi imaginación y mi fe para manifestar mis deseos? ¿Cómo puedo conectar con mi verdadera naturaleza divina y vivir en armonía con mi propósito? Para concluir, recordemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de manifestar nuestros deseos y alcanzar nuestros sueños. Al entender y aplicar las enseñanzas de Neville, podemos aprender a aprovechar el poder de nuestra imaginación y nuestra conexión divina para crear la vida que siempre hemos deseado. Y no olvides que siempre puedes volver a este episodio para encontrar inspiración, conocimiento y apoyo en tu viaje espiritual. Juntos, aprenderemos, creceremos y evolucionaremos hacia nuestras mejores versiones. Querida amiga, querido amigo, te espero en futuros episodios y recuerda siempre que aunque no nos conozcamos, aquí hay un alma que te ama, un abrazo de tu amiga Carolina, y a ti, querido amigo Neville, nuestra gratitud más sincera, estés donde estés. Gracias por escuchar.